¡Ellos también sienten! No tienen voz, pero sí defensores. Este grupo de jóvenes pidió a las autoridades ediles velar por la protección de los animales, que como es sabido, son expuestos y vendidos bajo pésimas condiciones en diversos puntos de la ciudad. ¡Ellos también sienten! Es de que de una vez tomen cartas en el asunto, hacen los operativos, que está bien, pero podrían evitar eso cerrando de una vez el lugar. Y no solo ahí, sino en el mercado central también, ahí hacen ese tipo de ventas. Yo he pasado hace aproximadamente como una hora o dos horas y tenían metidos en jaulas como a siete gatitos ahí. Estaban todos sucios, de sus propias heces. ¿Cómo los van a tener a los animales así? Muchos dicen que ellos no tienen conciencia, no razonan, no piensan, pero ellos tienen la capacidad de sentir dolor y de sufrir. Con arengas y pancartas en mano, se concentraron en la Plaza de Armas para recordarle al alcalde de Trujillo que nuestros hermanos de Cuatro Patas ahora cuentan con una ley que los ampara, que deben ser promovidas y respetadas. ¡Los animales no se venden! ¡Marcelo, escucha! ¡Los animales no se venden! ¡Marcelo, escucha! ¡Los animales no se venden! ¡Marcelo, escucha! ¡Los animales no se venden! ¡Marcelo! No esteriliza a la gente, no esteriliza a sus animales, no esteriliza a sus gatas, a sus perritas. Entonces pasa lo que pasa, hay más abandonos. Este es un ejemplo, o sea, es un ejemplo del abandono que hay. Ahorita miren. Si toda la gente se une a nosotros, podemos hacer algo. La vida no tiene precio. Por lo que sea es que en el mayorista te venden dos soles un gatito. Es imposible que sea así. La vida no tiene precio ni para ninguno de nosotros ni para los animales. Entonces todos tenemos que estar pendientes de eso. No nos importa a nosotros y que pedimos a la colectividad, a las personas que por favor no compren, que adopten. Los jóvenes animalistas aseguraron que estarían a la expectativa de las disposiciones municipales en favor de estos indefensos. Exhortaron a la población a no comprar mascotas y por el contrario, promover la adopción. ¡Ellos también sienten! ¡Ellos también sienten!